Bienvenidos a la 62ª Digimon Fight entre Belfemón y Gokumón. Empezamos. Belfemón con sus cadenas de oscuridad golpea a sus enemigos. Sus garras envueltas en llamas también sirve para golpear. Es volador y de sus garras lanzó una energía carmesí contra sus víctimas. Gokumón lanza llamas en forma de serpiente de su cañón. También tiene una cadena la cual atrapa al enemigo y la acerca hasta su cuchilla para acabar con ellos. Gira sobre sí mismo para crear un tornado de fuego el cual abraza a sus víctimas. Bueno, estos dos terribles y poderosos Digimon sería el ganador. Espero sus votos. Muchas gracias. Hi and welcome back again. This is 16th Westpard speaking. Welcome to the 62ª Digimon Fight between Belfemón and Gokumón. Let's start. Belfemón, Flying Demon, attack with his dark chains. His claws involved in flames can attack too and he throws crimson fire at the maximum power from his claws as well. Gokumón throws serpents through that cannon, fires them prints, creates a tornado twisting on himself, turning on himself, and he has a chain too that traps his enemies, and with that size he finished them. Who of those two terrible Digimon's would be the winner? I'll wait for the votes. Thanks for watchiiiinnn.